¿Tú estás jugando con la melena? No, vaya bien. ¿Tú estás jugando con la melena? ¿Tú estás jugando con la melena? No, no te cortaste. ¿Tú te llevas un momento así? Porque si no, no te pasas con la cintomodena, en treinta, en nada. ¿En treinta? Ay, me lo haría más en treinta. Ya, me lo haría.